Para fabricar barbijos, recurrir a las mascarillas de tela, cubrebocas, esta es una de las mascarillas normales y nos sería mejor tapabocas. Buenas, como seguro ya saben la pandemia del SARS-CoV-2 se quedará con nosotros por un largo tiempo. Por lo tanto, protegerse es fundamental y uno de los primeros implementos de seguridad es la máscara quirúrgica, barbijo, cubrebocas o tapabocas. Este es de uso obligatorio en muchos países, donde el no llevarlo es multado. Muchas marcas importantes ya comenzaron a comercializarlo, como un implemento de seguridad o también como moda actualmente. Y realmente lo veo muy difícil que esto no se vuelva permanente, incluso después de que se logre controlar la pandemia a nivel mundial. Por lo que la pregunta de todos nosotros que somos curiosos es ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo se inventó la máscara quirúrgica? ¿Barbijo, cubrebocas o tapabocas? Independientemente de cómo le digan en tu país, yo le diré barbijo. La historia del origen del barbijo es muy interesante y llena de curiosidades, como todos los videos de este canal, así que suscríbanse. Retomando el tema, se le atribuye el invento del barbijo al médico austro-húngaro, aunque dada su proveniencia familiar se lo considera polaco. Jan Mikuls. En el año 1897 montó en Breslau, ciudad ubicada al sureste de Polonia, el mejor quirófano aséptico de la época, que vendría a ser un lugar lo más libre de gérmenes que pueda provocar una infección. Al ser el más moderno de Europa, allí fue el primer lugar que utilizó máscara de gases y telas como una forma de disminuir las infecciones quirúrgicas. El doctor Jan Mikuls luchó por el uso de mascarilla de gasa cuando demostró la teoría de la infección por gotas. Sin embargo, no fueron obligatorias hasta 1926, cuando en heridas infectadas se encontraron los mismos microorganismos que habían en las narices y gargantas de cirujanos y enfermeras. Otro personaje que es importante mencionar es el cirujano francés Paul Berger, que también llegó a utilizar pedazos de tela como mascarillas en actos quirúrgicos, en las mismas fechas que Jan Mikuls, solo que en otras latitudes. Otro personaje muy importante en la historia del barbijo es Wu Lin He, quien fue un doctor chino de origen malayo y el primer estudiante de ascendencia china en estudiar en la Universidad de Cambridge, una famosa universidad inglesa para los que no sabían, se capacitó en las instalaciones del hospital de St. Mary's, un famoso hospital inglés. Es también el primer malayo nominado para el premio Nobel en medicina en 1935. Este joven doctor retornó a su país para combatir el brote de peste que surgió en China, en la región de Manchuria, del que ya comentamos en videos anteriores. Wu Lin He, tenía muy presente que el contagio de esta peste no solo era de carácter bubónico, sino que también se contagiaba con las gotas de saliva de personas enfermas. Él advirtió a muchos de sus colegas y personas, los cuales desmerecieron su sugerencia ya que se trataba de un doctor muy joven. Cuando los doctores empezaron a fallecer a causa de contagios por saliva expulsada en estornudos, después de eso la demanda de mascarillas explotó. En palabras del propio Wu, todo el mundo la llevaba en la calle, de diferentes formas. Las imágenes de la epidemia Manchuria muestran al personal sanitario cubierto con vendas que cubren toda la cabeza. Quienes transportaban los cuerpos sujetaban tejidos sobre la nariz y la boca. Wu Lin He. Él trató de desarrollar un sistema de arnés que sujetara la mascarilla y permitiera el traslado de los cuerpos. Esta acción sin precedentes logró proteger a los trabajadores más expuestos y a la población en general. Gracias a las fotografías en la prensa, la mascarilla o barbijo pasó a formar parte de la imagen colectiva de esa peste y de la manera en que imaginamos una epidemia. Por esta peste y la gran magnitud que tuvo, se puede ver como los asiáticos tienen una cultura de protegerse, utilizando mascarillas o barbijo en todo momento, incluso sin que esta norma sea impuesta por el gobierno o algún órgano. Buscando información encontré una entrevista que responde a la pregunta de por qué los asiáticos utilizan barbijo todo el tiempo. Veamos. ¿Te gusta más? Sí. ¿Te gusta más? ¿Te gusta más? Ah, sí. ¿Te gusta más? Age 3,4 vez. De la forma, debajo. Ya, ¿no? ¿4 vez más?? Bueno, ejemplo. Ne's tapado. Como se pueden dar cuenta, utilizar barbijo ya es parte de su cultura, cultura que ahora llegará a nuestra parte del mundo debido al trauma que dejará la epidemia del COVID. En resumen, el doctor es el padre del barbijo al ser el primero en utilizarlo, pero Wu Lin Hei fue responsable de hacerlo de uso público, no solo para el uso de personal de salud, esto como medida de protección y mitigación de una pandemia. Espero que este corto pero entretenido video haya sido de su agrado y haya resuelto muchas de sus dudas sobre un implemento que se volverá más común de lo que se piensa. No se olviden de suscribirse, seguirme en mis redes sociales y bla bla bla. Chao.